Ya con el señor Lío Pecoraro, con la última... ¿Esto da? Porque el tema Maradona siempre da para largo. Nosotros lo venimos hablando hace muchísimo tiempo. En exclusiva, nuestro compañero Lío Pecoraro tuvo una charla muy larga de cosas que... Cierra, ¿eh? Cierra la boca, tira la llave. Hay cosas que sí lo podemos contar. No, hoy lo vamos a convencer. Hay cosas que no podemos contar. Hoy va a hablar. Ya estuvimos amenazándolo claramente, como es nuestra costumbre, para que cuente todo. Y si en lugar de amenazarme a mí, cuento que Maradona es el que amenazaba a Rocío Oliva, por ejemplo. Arrancamos fuerte. Y si empezamos a contar más cosas como Diego Armando Maradona, la misma persona que trató de bastardo a un hijo durante 30 años, la misma persona que a un chico que tiene 6 años casi no lo vio más de la mitad de su vida, que es Dieguito Fernando. Bueno, pero ahora está en contacto. Hoy se seca la baba que falsamente se le cae, diciendo que está vinculado con su hijo. Y si empezamos a contar cómo Maradona prohibía, no solo a Rocío Oliva, sino también a quien en algún otro momento ha tenido una historia sentimental con él, porque hoy no la tiene. Hoy con Verónica Ojeda tenemos entendido que él no está en pareja. También le prohibía juntarse con amigas a sus parejas. Vamos a ver la foto de lo que anticipó Rocío Oliva en este programa, con la charla que tuve el otro día, hora y media, en River. Dice, disfrutando, escribe Maradona, que encima se lo escribe a alguien porque no sabe usar el Instagram. Maradona dice, disfrutando en familia de los avances de Dieguito Fernando, muy felices. Quiero agradecer especialmente y arroba a una fonoaudióloga o terapeuta que es la que acompaña a Dieguito Fernando en este tratamiento, al que Verónica Ojeda, su madre, muy bien, como madre, lo lleva entre dos y tres veces por semana, según la necesidad del chico, que tiene un problemita pobrecito en esto de poder expresarse. Va a fonoaudiología y demás cosas que no me voy a adentrar en el tema porque no me incumplen. No, igual eso es común en los chicos chiquitos. Sí, sí. Pero a veces yo creo que la ausencia del padre, cuando Maradona es un padre tan popular por parte del hijo, digo, porque Maradona, cuando aparece en televisión, en Dieguito Fernando, me ha contado muchas veces Verónica Ojeda que lo reconoce al padre. O sea, es un nene que tiene seis años y los nenes de seis años no son como cuando nosotros teníamos seis años. A ver, chicos, los chicos desde muy chiquitos reconocen siempre, sobre todo porque por lo que tenemos entendido, Verónica siempre le habla de su papá y lo tiene muy al tanto de su papá. Lo que pasa es que su papá estuvo dos años sin verlo. Le voy a contar dónde está ahora la señora Rocío Oliva con quien hasta hace minutos estoy chateando. Y no muestro el chat, no por nada. Porque simplemente hablamos cosas que tampoco Rocío quiere que salgan a la luz, pero mi teléfono lo pueden ver cualquiera de mis compañeras acá y saben que lo que digo es verdad. Rocío ahora está entrenando nuevamente en River. Algo que hasta hace diez días no podía hacer porque Maradona se lo prohibía. ¿Queda claro? Maradona no quería saber nada. No que no entrene en River porque es la contra de su cuadro histórico, sino porque no... No, me parece que viene desde otro lado. Porque tiene miedo que algún jugador de River se la levante. Era una jaula donde estaba Rocío Oliva encerrada. Una jaula como cuando uno le dice estás en una cárcel de lujo, en una jaula de cristal. El cristal se rompió porque la varita mágica se terminó. Estuvieron seis años juntos. Y dos años muy chiquitas, Rocío. Y lo que vamos a poner al aire en un minuto, Maju y chicas y a la gente que nos está mirando, es una simple muestra de la agresión física y verbal que Diego Armando Maradona ejercía para con Rocío Oliva cuando apenas esta chica tenía entre 23 y 24 años. Hay un video que refleja quién es Maradona, Maju, para que lo pidas cuando quieras y el accionar que él mantenía con quien en ese momento era su pareja antes de haberla mandado presa, antes de denunciarla. A ver, vamos a ver de lo que está hablando. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Dejá de pegarme, para Diego, para! Voy de nuevo. Dejá de pegarme, para Diego, para. Esta es una de las agresiones que se conocen. Pero ustedes saben cuántas situaciones similares, menor, peor, el grado de agresividad ha recibido Rocío Oliva. Por eso Rocío va a hablar, y va a hablar en este programa. Les anticipo que Rocío, la primera nota que va a dar, la va a dar en este programa. Yo me acuerdo de estas imágenes, perdón, a mí me da pena también verlo a Maradona así, digo, más allá de las internas de la pareja y eso. Digo, a lo mejor a ella, a Rocío, le cayó la ficha de esto, pero bueno, había una relación ahí un poco... Enfermiza. Maradona, que es una persona violenta, era una relación muy compleja, evidentemente. Viene ahí por Rocío por haber pedido ayuda, porque Rocío te contó que está haciendo terapia para poder soltar la relación con Maradona. Y sí me preocupa esta foto que sube tan campante Maradona, con Verónica Ojeda, con el chiquito, agradeciendo a la terapeuta, una terapeuta a la que nunca llamó en estos años, Diego Maradona, para preocuparse por el pensamiento de ella. Pero ni siquiera llamaron a la terapeuta, no se encontraba con su hijo. Bueno, a eso voy, digo, perdóname, digo, el lugar de Verónica Ojeda, qué lamentable que sabiendo todo lo que ella sabe de Diego Armando Maradona, con este video, con el maltrato que ha sufrido ella y que ha sufrido su hijo, digo, el desconocimiento, el ninguneo todos estos años ha sido con su hijo, de repente está disponible y ella va y pasa para las redes sociales cual el padre de América, perdón. Pero hay que ver si ella lo hace. Si lo hace por el hijo, está bárbaro porque quiere que su hijo se reencuentre con su padre y que este reencuentro sea permanente. Ahora, si lo hace por ella, porque todavía esté enamorada de Diego, ya es complicado. Sí, igual no es necesario que esté ella. Cuidar a un hijo no es exponerlo a cualquier situación, ¿eh? Claro. Digo, ponerle que ella no esté enamorada, ponerle que no quiere volver con Diego, ponerle que no tiene ningún interés. Digo, cuidar a un hijo de un padre que seis años lo maltrató, lo ninguneo, lo basurió, es también prevenirlo de estas situaciones. Porque Diego hace esto, es un dividido y reinará. Se pelea con uno, acude al otro. Se pelea con Carmen y Janina y va con Ana, por favor. Pero si este vínculo continúa por mucho tiempo, está genial. Chicas. Pero hay que preservarlo de una nueva desilusión a ese chico también. No, a ver, de repente no es el papá de América, con un poco más de cuidado. A mí lo que me llama la atención es la cosa para el afuera, digamos. Porque uno puede tener millones de reencuentros y vos podés ir a la casa del papá de tu hijo y no sé qué y no tener que subir una foto. ¿Sabés lo que es esta foto, Maju? Tienes que exponer, uno puede tener en privado. Hagamos la lectura. Es un mensaje a Rocío. Claro. Es el mensaje a Rocío Oliva. Me parece que está dedicado absolutamente. Y Verónica se presta a eso. Bueno, por eso Verónica Ojeda, lamentablemente, en esta historia juega de preservativo. De hecho, Maradona le avisó a Rocío que se iba a ver con Verónica y lo contó que Rocío le dijo, a mí no me avises nada, yo no tengo nada con vos. Nosotros no tenemos nada que ver, no me des explicaciones de tu vida. Maradona pensó que quizás Rocío se iba a arrepentir, que Rocío lo iba a meditar, que se iba a encontrar sola. Y lo único que Rocío encuentra sola es la palabra libertad. Rocío es un pájaro que empezó a volar, que está libre, que se junta con sus amigas, que tiene una familia, que se vinculó con las chicas del fútbol. Es una chica muy querida dentro de River. Pero eso ya pasó. Ahora está pasando. Sí, pero cuando hace el mundial anterior, pasó una cosa similar, que encontró la libertad y después volvió a Maradona. Porque ella lo que me decía es, yo era muy chica, Lío, y ahora quizás yo tuve que pasar por todo eso para darme cuenta qué es lo que quiero y qué no. Por eso el otro día, por eso hoy yo le dije a Diego, nuestro productor, refresquemos un poco la charla con Rocío, porque Rocío en esa conversación que yo tengo en ese encuentro en el Museo de River hace 48 horas, durante hora y media, y minutos más, minutos menos, ella se explayó con total libertad y una de las frases principales fue que la que tomó la decisión de esta separación y ruptura definitiva fue ella. Y como refrescaba recién Tatiana, está haciendo terapia para soltar, porque si Olivo hubiera querido volver con Maradona, de Ojeda no está hablando nadie. Ojeda estaría volviendo a reclamar una y por enésima vez que Diego no ve al hijo, que lo deja plantado, que no se interesa, que no lo llama. Igual yo siento que ambos se mandan mensajes, Diego, que yo siento que ambos se mandan mensajes de alguna manera. ¿Y Rocío de qué manera? Y Rocío decide hablar con vos, con nosotros, digo, también es una chica que en general no habla, que no es que antes de esto te ha tratado bien. Bueno, pero ahora hay un detalle. Decide hablar, también está mandando un mensaje, y es válido que lo haga. También nos enteramos por Rocío que había una posibilidad de que Dieguito Fernando no viera a su papá porque Verónica no quería que Diego lo viera mientras estuviera Rocío. Pero es lo que me contó Rocío el otro día, que la verdad de esos desencuentros formaban parte porque Verónica odiaba que Rocío esté presente mientras Maradona se encontraba con Dieguito. Entonces la condición de Verónica Ojeda era Dieguito se va a encontrar con vos sin que esa esté ahí. Sin que esa esté ahí. La condición para que Ojeda traiga a Dieguito Fernando era que yo no esté, me dijo Rocío Oliva. Por eso cuando nos alejábamos, ella aparecía. ¿Qué hizo Oliva de Maradona? Se alejó. ¿Quién apareció en escena? Verónica Ojeda, que además terminó confirmando recién confrontados que no está con él. Siempre le estamos sacando la responsabilidad a Maradona. Yo no le saco la responsabilidad a Maradona de nada. No lo dejaba verlo porque estaba con Rocío. Rocío no dejaba que no se... Maradona es un señor grande que si quiere ver a su hijo le dice a Rocío, che, yo me voy a encontrar con mi hijo, esto me trae demasiados quilombos, este fin de semana no venís. O me voy yo a otro lado con mi hijo. Es que Rocío me dijo que no tenía ningún problema en correrse porque ella lo que me dijo es yo soy hija, o sea, no tengo papá. Mi papá murió. O sea, jamás me podría interponer entre el vínculo, pero también Rocío dice sin ningún pelo en la lengua que Verónica Ojeda le encajó un hijo a Maradona, que Maradona no quería. Entonces eso tampoco es algo que en general caiga muy bien en una madre. Bueno, pero es de la boca de Maradona. Salió a Rocío, según Rocío. ¿Por qué no creerle? Es de muy mal gusto, igual que lo diga. Horrible. Es de muy mal gusto lo que hizo Maradona, abandonar a un hijo tantos años. Es que a mí me parece que siempre hay que sacar a los chicos desde el medio, siempre. Mire la placa. Yo quería preguntar algo. Omar Suárez dijo hoy que Rocío Oliva tenía una habitación reservada para este fin de semana en el Hotel Costal Galana, en Mar del Plata. No va, Rocío, les confirmo en este momento. Eso es importante porque si no era un mensaje para Maradona. No, les voy a confirmar. Me confirmó hace minutos la señora Rocío Oliva y ahora después vamos con esta placa que me parece interesante. Maju, que primero que no era Mar del Plata, era Pinamar. Y que por el duro entrenamiento que tiene realizando en River hace 10 días, River le pidió que no vaya a Pinamar. Que se cuide. Así que no vayan a buscarla a Rocío porque van a gastar plata al dope. No va a Pinamar, no va a Mar del Plata. La reserva la pagarán Bongo Aurelio porque no va a ir a ningún lado. Bueno, pero era publicidad para el hotel. No puede pagar nada. Perfecto. Igual iba a ir a un lugar tranquilito. No, no, no. 118.000 personas se pueden alojar en el hotel. Vuelvo a lo que refrescaba Tati. Ahora, perdón, Diego, porque yo como no seguí el tema. Diego, ¿deja a Verónica por Rocío o Rocío aparece después? No, no, no. No, la deja por Rocío en pleno puerperio. O sea, ya el embarazo había sido muy complicado. O sea, digo, si seis años y el chiquito de Ojeda no empezó, acaba de terminar el jardín. Y por eso me cuenta. No, porque no entendía, digo, algo pasó ahí entre ellas dos porque si no, ¿por qué le va a interesar a Verónica la pareja de su ex? Maradona cambia de novia como de calzón. ¿Qué dice Rocío siempre del hijo de Maradona? Han habido denuncias contra ella por esto, comentarios muy despectivos. Bueno, también Verónica dijo que Claudia había dicho algo tremendo y eso nunca existió. Eso. No quería tener otro hijo Diego, es lo que nos contó, lo que me contó Rocío Bolívar. Diego no quería tener otro hijo. Ojeda lo engañó, quedó embarazada y él se enojó mucho. Por eso la termina echando. ¿Se acuerdan que además se la agarró después con el médico CAE? Sí, sí, sí. ¿Te acordás? Tuvo que salir a decir que tenía un DIU. Claro. Sí, tuvo una explicación. Y como que provocó Ojeda sacárselo para poder quedar embarazada. Ahí Diego se enoja sobremanera, la termina echando y se pone de novio con Rocío Oliva. Y ahí sale la versión de un periodista. Me encanta lo responsable del padre, ¿viste? Como si no hubiera sido él. La versión de que a Rocío le pagaban Claudia, Yanina y Dalma para meterla en el medio y que se pueda correr definitivamente de la vida. No sé por qué no se espera de una vez, Diego, para no tener más hijos. Diego no vio un profiláctico nunca ni de cerca, ¿no? Por ahí lo está viendo hoy. No le gusta usar profilácticos, se puede operar para no tener más hijos. No es una operación tan complicada la que tiene que pasar a los hombres. Más allá de eso, también hay otros métodos. No tiene que hacerse una vasectovía, que ya se la podría haber hecho a mil años. Estoy con Rocío, chicos. ¿Cuántos hijos no reconocidos necesita tener? Chicos, estoy con Rocío. Le pregunto, ¿vos querés algo de la división de bienes? Porque el otro día ella me había... Habíamos hablado de eso. Bueno, de hecho, estuvo con Ana en Punta del Este y le preguntamos a Ana qué conversación. Yo no quiero nada. Yo no quiero nada. De hecho, les voy a contar algo. Pero esto es una bomba. Es una bomba. Es una bomba y estamos en línea con Rocío. Estaba hablando estos días de una supuesta división de bienes. Ana Rosenfeld dice que ella tiene todo el derecho a pedir buena parte de bienes. Sí, eso lo puede decir Ana. Está perfecto, pero Rocío no quiere nada. Y ahora, y se mostraron las fotos juntas. Claro, la primicia la dio acá, Ana Rosenfeld. Que nos sorprendimos del encuentro de Oliva con ella en Uruguay, en Punta del Este. Te pido, por favor, que esa captura de pantalla le impriman, la guardes de recuerdo. Está todo guardado. Para que no se arrepientan dos meses. Ella está diciendo que no quiere nada. Después de seis años de relación y de convivencia, ella está en su derecho también de reclamar pero no tendría nada de malo. Ustedes saben el auto, no voy a decir marca, pero Rocío Oliva tiene un auto muy modesto, una camioneta modesta, no de esas marcas ni alemanas ni nada grandioso, un auto normal que se lo pagó ella misma. No le ha sacado un mango, me dijo a Maradona. Y quiero contarles esto que también lo estoy hablando ahora con Rocío, porque ya que tanto se habla, bueno, es un regalo que le hizo Maradona. Bueno, está bien, pero no le digamos nada porque hay una casa que... No, pero no le sacó, no le... Perdón, no le sacó, no le reclamó. No, bueno, pero yo no quiero nada también, porque ya tiene la casa. Perdón, no es... Ah, Rocío se quedó con la casa en la división. Pero a ver, chicos, también está en todos sus derechos. Si yo tengo muchísima plata y estoy en pareja con alguien que no tiene una casa propia y yo se la puedo regalar... Está perfecto. Pero encantada de la vida, digamos, sea mi pareja, sea yo o una mujer, le regalo una casa a mi novio o al revés, digamos. Pero había una especie que no tiene nada que ver con eso. Pero había todos estos días, todos los medios especulaban con un juicio para una división de bienes, un reclamo de bienes. Y ahora te está tirando una bomba atómica diciendo que no va a reclamar nada. Pero Rocío te está diciendo que no quiere nada de Maradona. Y les voy a contar algo más. La imagen va a hablar por sí sola. Si la tenés mandada, la diré, porque esta imagen que ha recorrido y dio de comer también a mucha gente... Las alianzas, sí. Son las alianzas de Diego Armando Maradona y Rocío Oliva. De hecho, dicen Rocío y Diego, son las que nos mandó en aquel momento Rocío con un Maradona que hablaba diciendo... Atrás. ...la fiesta va a ser una cosa grandiosa y vamos a invitar a quien querramos. La lista negra. A la lista negra. Sí. Vos estabas en la lista negra. Yo estaba en la lista negra. Vos estabas en la lista negra. ¿Saben qué pasó con esas alianzas? No. Se hizo una cadenita. ¿Saben quién tiene las alianzas de Diego Armando Maradona y Rocío Oliva? ¿Quién? ¿Quién? Yo no las tengo. Yo sé. ¡Hana! Yo sé. ¿Quién las tiene? A ver. Diego. Díganme, decíme. Diego las tiene. Vos decís que Diego. Vos Tati. Hana. Vos Tami. Yo digo que Rocío. ¿Vos, Mecha? No, para mí ya la redujeron en la calle Libertad. Barbie. Barbie ahora nos va a contar qué opina ella, nuestra locutora. Barbie, díselo. Porque ustedes pueden opinar todos. ¿Qué dice? Claro. Barbie, jugatela. Es genial. No, dice que las tiene Morla. No, no las tiene ni Morla, no las tiene ni Hana, no las tiene nadie de los que mencionaron. Bueno, uno sí. Las hermanas de Diego. No. Las hijas. Una cada uno. Una tiene Diego, otra tiene Rocío. Una alianza tiene Rocío, una alianza tiene Diego. Cada uno tiene su propia alianza. La pegamos, Mocu, la pegamos. Vamos, compañera. Y están guardadas porque claramente Rocío, lo primero que hice cuando me encuentro con Rocío es a ver sus manos, no tenía ningún anillo. Esto también me lo corrobora. A veces una CPL se lo tira por la cabeza. Me lo corrobora. No, porque esa qué lo va a tirar por la cabeza. Cuando ella no tenga un mango, lo manda a remate a la... Pará, vos sabés que yo no tiré. A la empresa de remate famosa de Inglaterra. No, porque de hecho el otro día yo hice ese chiste en Bendita y dije, ah, la fue a regalar, a rematar a Puerredón y Corrientes y ahí es donde... No, pero tú iniciaste la charla con Rocío. Bueno. Y ahí es la sacola. Eso es donde la rematás en Puerredón y Corrientes se van a rematar a dos pesos porque acá no tiene un mango, eso se remata espectacular en la famosa casa Sotteris o alguna de esas de Estados Unidos o Inglaterra. Los nombres en cuestión, el de Diego. Pero eso, o la rematás en Italia. Sí, igual no está teniendo mucho éxito los remates de Diego Maradona. Están vendiendo camisetas a 10.000 euros. Que nada, hoy en día... Bueno, 10.000 euros. Es el más bajo. Si me das una la vendo. Es el más bajo de todos los jugadores. Pero perdóname, si ella no tiene un mango y le quedó una camiseta y la vende de 10.000 euros, está bárbaro, vivís un montón de tiempo con 10.000 euros. Bueno, cada uno tiene su... Un año, por lo menos. Más. Cada uno tiene su alianza. Es con mentalidad pobre. O sea que cada uno se quedó con su anillo. Cada uno tiene su anillo. Por lo tanto, si existiera una relación hoy amorosa entre Ojeda y Maradona, no creo que a Ojeda le caiga nada bien. De hecho, en el programa que nos precede, en Confrontados, desmintió esa relación que ayer con bombos y platillos anunció que estaban de novio de nuevo. Es mentira. Van a volver. Ahora, tenemos la foto donde está Verónica, Diego, ¿tenemos esa foto? Sí, sí, la que mostramos esta de acá. Porque podemos hacer... Maradona, ¿se le ven las manos? ¿Tiene puestos el anillo? Sí, pero no tiene nada. Mirá, no tiene nada. Acá le ves, mirá. No tiene nada. Ah. Pero es en la izquierda. Chicos, estoy tocando las manos de la derecha. Igual la derecha va a la otra. O sea, sería así, era. Claro, la voy a usar en esta mano. Ahí. Y vean el detalle de Verónica Ojeda. Está muy apoyada sobre Maradona. Pero esta sonrisa, esta sonrisa que es, mirá quién ganó la batalla, o es una sonrisa, estoy acá porque me propusieron que me quede acá. No, gané la batalla. Mirá, le falta cantar. Este chico es mío, casi, casi mío. Digo, yo te voy a decir. Porque la de compromiso, porque yo de boluda no tengo un pelo, aunque ustedes piensen que sí, y no levanten la mano diciendo, yo también pienso que sos una boluda, no, digo, basta, en el control tampoco levanten la mano. La de compromiso va en la derecha. No, va en el corazón. No, la derecha va en la izquierda. La derecha va en el compromiso cuando te casas en la izquierda. Cuando te casas en la izquierda. ¿Es la misma alianza, la de compromiso, la misma alianza que la de casamiento? No, no, no. O sea que Diego no tiene nada en la derecha. Bueno, entonces... Si no, mírala a la conductora. Entonces, claro. Bueno, igual Ojeda ha perdido toda la dignidad, con lo cual, si se llegan a poner de novio, le repite el anillo, se queda con el que ella tiene y compra otro para Ojeda y listo, porque ya, humillación, capítulo 3, es una de Verónica, pobrecita. Ahora, ¿qué papel juega Ojeda? Es capaz de heredar el de Rocío. ¿Dónde está la dignidad de Verónica? No existe la dignidad de Verónica, yo te voy a decir que Diego Armando Maradona tiene una enfermedad que se llama anuptofobia, que es la incapacidad o el miedo... De nuevo, por favor. Anuptofobia, que es el miedo a estar... ¿Y eso con qué se come? Es el miedo a estar soltero o a tener una pareja emocional. Por eso es que la usa a Verónica Ojeda de instrumento emocional. No porque la quiera, es como que le saca una ficha y vuelve a entrar otra. No es que la quiera a Verónica Ojeda. No puede estar solo. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta la mierda que es. Una... ¿La perdón? La bosta. ¿Qué es? ¿Bosta o bosta? Bosta, bosta, mierda. Bueno, escuchame. Excremento de caballo. Igual es loco como las mujeres a veces nos peleamos entre nosotras y en realidad el tipo en cuestión siempre sale airoso, ¿viste? Pero yo creo que acá lo que está haciendo Maradona... No sea que sea Maradona, no importa, digo. Pero es como, bueno, se pelean las mujeres y el tipo queda divino. Yo lo que creo, Maju, por lo que hablé con Rocío... Pasó con Pampita y la China, pasó con Cuántos Casos. Sí, puede ser. Yo lo que creo por lo que hablé con Rocío el otro día es que, como ella toma la decisión, y además no se olviden de esto, no sé si tenés la placa, Diego, si la podés buscar, porque me parece una de las más fuertes declaraciones para conmigo de parte de Rocío Oliva el otro día, es cuando dice, Diego no quiere a nadie o no le importa nadie más que él mismo. Palabra más, palabra menos, porque está textual. Ahora seguramente la vamos a poder buscar y colocar. Entonces digo, esto para mí es... La tiene a Rocío de trofeo, perdón, a Verónica de trofeo. La está usando. Y la usa como, discúlpenme, como un preservativo. Para Rocío, que la mira por TV. Claro, pero a Rocío no le hace mella esto, no le importa nada. A mí me parece que, yo le creo a Diego o cualquier papá que tenga un acercamiento con su hijo, siempre es alucinante reencontrarse con un hijo. Lo que yo no entiendo es por qué está Verónica en la foto. Porque Diego quiere vengarse de que Rocío portó la relación y decirle, no te necesito, acá estoy yo con esta foto, mirá, con esa foto. Pero además, otro detalle, Verónica se podría haber sentado del otro lado. Porque vos cuando haces a veces una foto familiar con tu espadillo, tus hijos... Pero vos pensás que se la iba a perder. Siempre están los chicos en el medio. Por lo general ponés a tu hijo. Ponés a los chicos en el medio, te ponés en otro extremo para disimularlo. La dibuja un poco. Este es un mensaje directo a Rocío Oliva. Bueno, quiero que vean esta placa porque esta para mí fue una de las declaraciones más fuertes por parte de Rocío Oliva. Rocío no está en pareja. No, Rocío está sola. Ah, pero Teré, perdón, hablando de Rocío está sola, ¿hay alguien que la está revoloteando? En un par de semanas está viniendo una persona de España que tiene ganas de conquistar el corazón de Rocío Oliva. Ahora les voy a dar las dos iniciales. Ahora les voy a dar las dos iniciales. Joder, chaval. Alejandro Sanz. No. Antonio Banderas y me muero acá. Eh, eh. Eh, eh. Y no tiene que ver con el eh de Maradona. Ernesto Tenenbaum. Eh, no. Eh, eh, eh. Ah, eh, eh. Y ella sabe, perdón, ella sabe que esa persona viene a verla y tiene el aval, digamos, tiene el aval de ella. Hay que ver si ella tiene ganas de... Algo sabe, hay que ver si ella tiene ganas de recibirlo. Ahora les cuento, pero quiero ir hasta acá. Maradona dice que Rocío está mal de la cabeza. Maradona dice que Rocío está mal de la cabeza. A Diego le importa solo él y nada más que él. Eso decía Rocío. Esto nos dijo, esto me dijo Rocío el otro día. A Diego le importa... Que no es nada nuevo en realidad. Él y nada más que él. Todos sabemos. Pero que lo diga una expareja y autorizándome a que lo cuente, porque yo te repito, no grabé, no puse un micrófono escondido, no hice un video que Mecha preguntó, ¿hiciste video? No, la verdad es que no, porque no era la idea. Y repito, más allá de hoy contar todo lo que fue el encuentro con Rocío... No, porque fue un encuentro de un acercamiento. Claro, y que me lo propone incluso, te digo ella, y me dice, Lio, es la primera vez que yo me junto con alguien del medio, yo soy una chica tímida, quiero que me conozcas, porque se hablan tantas cosas de mí, nadie me conoce realmente. Pero dónde es googleando quién es ese que me... No, no, no. Eh, eh, este. Pero tenés que después contar o porque yo volví a la línea de acá. Después les voy a contar y acuérdense... No sé, porque esa es la bomba de la tarde. Guarden el take, acuérdense. Eh, eh. ¿Lo conocemos nosotros? No sé. Pero, perdóname, no puede terminar este programa. No sé, pero bueno, salí a este canal. No, es jugador de fútbol. No, es actor. Ay, no me digas que... Vive afuera. ¿De la casa de papel? No. ¿De Marlí? Fue novio... Uy, fue novio... Yo sé. ...de una persona que estuvo cerca de Maradona en algunos años atrás. Pero después no me quiero... No, no, no me quiero dejar... Te voy a hacer un enigmático porque te digo que esto es la bomba de la tarde. Yo no tendría ningún problema en mostrar la foto del hombre en cuestión. No, armemos un 0800 y se quedó bonita esto. Lo que yo estoy... De verdad que estoy muy preocupada porque ayer Dorados de Sinaloa ganó y se lo dedicaron a Diego como regalo. ¿Va a volver a México? Me dijo Rocío que Diego no tenía ganas de volver a México. Y no, si lo viene pateando desde el 17 de diciembre era el primer pasaje que tenía. Pero una cosa es patearlo porque a lo mejor no estaba bien de salud. Perdón, el pretexto fue ese, que se operó la rodilla, entonces por eso no podía viajar. Pero después se operó la hernia. Bueno, después lo acaban de operar también. Así como Diego le dijo a Dalma voy a tu casamiento y 48 horas antes le dijo Rocío no tengo ganas de ir y plantó a su hija, a una de las dos únicas hijas que él reconoció durante más de 25 o 30 años, la plantó en pleno casamiento. De esa misma manera plantó a un equipo que lo tiene contratado, a Diego. Y como digo, no le importa nada más que a él mismo, como dice la placa, según el relato y la confesión de Rocío para conmigo el otro día, no le importa nada a Maradona. Pero el club, ni México, ni el contrato, ni nada. Él pone como excusa, digamos, la excusa que ponen y que cuentan los amigos de él, que él dice es que está cansado de viajar. Ahora, bueno, en el fondo te trae esperanza que Rocío quiera volver con él. Por supuesto. Eso es lo que pasa por ahí. Sí, evidentemente, que Rocío quiere volver con él. No, la esperanza, o sea, él pone como excusa que está muy cansado de viajar. Es que él no quería separarse de Rocío, por eso digo... Pero claro, pero en el trafondo no es que esté cansado de viajar porque toda la vida se le pasó viajando. El trafondo es que está esperanzado con reconciliarse con Rocío. Por eso, y la usa de forro a Verónica Ojeda para enrostrarle, mirá, no te necesito. Sin embargo... Sustituye. Sí, o sea, un clavo saca otro. Por supuesto, la sustitución. No sé, un clavo saca otro. Clavo lo pregunto. Anuptofobia. A veces sí. O sea... Él puede tener toda la anuptofobia que quieras, él puede ser un desagradable, mal padre. Ahora, las mujeres eligen también. Si Verónica Ojeda en este momento elige volver con Maradona sabiendo quién es. Si Rocío Oliva empezó una relación con un tipo que no reconocía a sus hijos. Verónica Ojeda en su momento lo mismo. La única que podemos decir que se fue enterando en el recorrido quién era Maradona es Claudia. ¿Querés que te diga otra de las cosas que me dijo Rocío, que todavía no conté? Que ella colaboró mucho para que Diego se encuentre con Diego Junior. Sí, es probable porque de hecho... Yo siempre entendí que era Verónica y eso me lo aclaró ella. No, no, de hecho sucedió en esta pareja, sucedió con Rocío. A la vez es la misma pareja en la que se pelea con las otras dos hijas. Está bien. Rocío también dijo que le caía mil puntos a Claudia y es la pareja en la que Maradona le inicia un juicio penal a Claudia. Digo, hay que quedarse a la orden. ¿Sabés por qué Maradona le inicia un juicio penal a Claudia? Porque es un cerdo. Porque a Maradona no le importa nadie más que él mismo. Está bien, pero cuando vos como mujer elegís a un hombre... Voy de nuevo con eso, porque es fuerte la frase. Yo no estoy discutiendo quién es Maradona. Te digo siempre que me parece que es nefasto Maradona. Ahora, cuando una como mujer elige... Digo, si yo empiezo una pareja con un tipo que tiene cinco hijos no reconocidos, estoy tomando una decisión también. No, sin duda. Las mujeres o todos tenemos como la esperanza de no, conmigo va a ser distinto. No, mi amor. O tal vez hay que ver lo que les dice él a ellas. Las personas no cambian, ni menos cuando son adultas. Lo que yo... Pueden modificar alguna cosa porque se dan cuenta que están haciendo sufrir. Pero hay una esencia ahí que no cambia. Un tipo que nunca reconoció a sus hijos, ¿por qué va a reconocer el tuyo? ¿Por qué lo va a ver al tuyo? ¿En qué va a cambiar eso? Sobre Verónica y esta foto en Instagram... Hablo de él como de tantos tipos, ¿no? Totalmente. Pero digo, si no le dio bola en seis años, si le dijo a su siguiente pareja que él no quería un hijo y que vos se lo encajaste, ¿te prestás a la foto en Instagram? Realmente. Bueno, por eso digo, o sea, ¿qué papel juega Ojeda acá? Salvo que vos quieras que él esté a cualquier precio al lado tuyo. Bueno, hay mujeres que pagan cualquier precio para que le dé al lado al tipo... Por ahí, chicos, perdón. A ver, pensemos bien de Verónica Ojeda. ¿Por qué no pensamos que Verónica todavía tiene en su corazón el amor de Diego Armando Maradona? Pero es obvio. Eso sí es obvio. No sé si amor, quizá obsesión. No se me ocurre pensar que una mujer a la que le maltratan a su hijo de esa forma, y no está sometida en la relación, porque cuando estás en la relación a veces hay cosas que no podés ver, o que no podés salir, o que tenés ciertas limitaciones... O que fingís demencia porque si no... Porque estás ahí y no tenés el recurso. Pero, digo, estando separada de Maradona hace seis años, con lo que ha maltratado a ese nene Maradona, me cuesta pensar que una mujer pueda seguir enamorada de un tipo que trata así a su hijo. ¿Y sabés lo que pasa, Tati? Si Rocío, después de lo que le pasó con ese video que mostramos, que es una mínima agresión, y cuando yo digo, Rocío, Diego, hay un video que circuló, que él te agrede y dice, Lío, eso no es nada, me mandó presa. Y yo nunca le saqué un peso a Diego Maradona, nunca le saqué un peso. Yo les quiero decir que Rocío va a hablar con nosotros. Estamos hablando con Rocío para que esté en el programa. Que Rocío, entiendo que es una chica que tiene ganas de sentarse acá y hablar con nosotros, y eso va a pasar la semana que viene. Es importante porque la verdad que Maradona está diciendo cualquier cosa. Contanos quién es E.E. Después. En un rato les voy a contar quién es el hombre que quiere conquistar a Rocío. Esperemos que cada uno rehaga su vida y que pueda ser feliz y sanamente.